Chique pam, pam, pam pam... Hola qué tal soy flowstreet y hoy les traigo такие en Simulatory 2013 Vamos a darle aquí A ver, ¿Cómo m***as han manejado esto? ¡Fuck you! ¡Ella Rubenillo! ¡Sí a Boito,Fuck yo, Boito! Bueno, vamos a... Eh, ¡es las pastis, los pasộisss! Coge las pastis.... ¡Cogelas! Tío, arrancó una hoja En serio, tío A ver, estamos, ahí estamos Operaciones, vamos, vamos Complete esta A ver, a ver, a ver, no me he conseguido Pasar a una pantalla esta Lo primero que voy a hacer es descubrir Y probar que esté... ¿Despierto? No, dormido, ¿está dormido? ¿Sí, dormido? ¿Está dormido usted, señor? ¿Dormido? ¿Sí? Vale, está dormido Me he cargado la caja, tío Bueno, pues empezamos bien Empezamos bien, tío, a ver Vamos a intentar poner el corazón donde estaba Ahí Se me ha quedado enganchado en el puto dedo, tío Ya verás tú como se me cae y la liamos Vale, vale, vale Vamos a romper las costillacas Esto fuera ¿Con qué rompemos las costillacas? A ver Yo voy a co... Es que cojo esto, esto, tío Vamos a coger esto Pero tengo que coger lo mejor Así que voy a intentar Dejarlo caer A ver, joder Ya me estoy poniendo nervioso la mierda del juego este A ver, a ver, a ver ¡Hostia! ¿Qué, qué, qué? Voy todo drogado, tío No, 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 tenemos que empezar otra vez Vale, vale, empezamos No hemos empezado bien, ¿está usted dormido, señor? ¿Está usted dormido, señor? ¿No está? Sí, parece que sí, pero para asegurarnos Vamos a cogerle la carica, sí ¡Eh! Sí, está dormido A ver, a ver Cogemos la mierda esta Fuera Fuera esto Fuera esto Fuera Voy a intentar coger El rompecostillas Ahí Vale Ya ha vuelto a pasar como antes Y ahora esto como al final me pincho la droga ¿Por qué lo dejo todo de lejos, tío? Vamos Lo tengo Lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo dejo todo de lejos, tío Corta, corta 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 Cortando Cortar más por aquí Corta Corta ¡Ah, no! Lo dejo corta por el otro lado No, 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 no 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 O sea Uf Ya no más Vale, la va pa'l mar Tío, soy un manco Soy un manco Rompe Se ha quedado enganchado, tío Rompe ahí Vamos Rompe, tío Rompe A la mierda Martillo Vale, yo me he vuelto a cargar la caja O sea, no me la he cargado nunca Y me la he cargado dos veces seguidas Muy bien Vamos a intentar coger los pulmones Tome su pulmón, señor Coge Hueso por aquí Vamos, mira, te va a pasar Te va a pasar un páncreas Esto es un páncreas, ¿no? O un hígado O te vas a saber lo que es, momita Levanta la mano Ahí estamos Te va a pasar la cara Porque esto mola, viscoso Ahí estamos Allí nunca te entra fiebre, tío Piénsalo Piénsalo Nunca te entrará fiebre Hueso a la mierda A ver Joder, hueso a la mierda también Coge el pulmón Coge el pulmón Tío Tío, manco Eres un manco de mierda, tío Poner el carnet médico en Ahí en la feria ¿O qué pasa, tío? Te ha tocado una rifa Ahí estamos Afuera Vale, ahora tenemos que cortar ahí Antes de que se la palme el tío este Está a punto de palmarla, por cierto Esto funcionará Agarra Agarra Ahí Sigo si sabéis por qué lo escucho todo así con eco Cortar ahí Corta Corta A la mierda No corto más Se la va a palmar, tío Al final No puedo cogerlo No puedo cogerlo, ¿no? Mete a mano Vamos Vale, creo que voy a cortar eso ¿Lo he cogido? Sí Hago la precisión de un milimétrico mierdoso Cortamos Ahí Vale, 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 vale Vale, vale, lo tengo, lo tengo No te mueras No te mueras Me da tiempo Vamos Vamos Cogelo Vamos Vamos No Vas a morir No No Me estoy quedando nervioso y ya no tiene una mierda Vamos Cogelo 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 Lo tengo Sácalo Tío ¿En serio? No Mierda, tío Me cago en la Me cago en todo Que has hecho de puto juego de mierda A la mierda Estoy afuera Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo